Desayuno, mi primera comida del día. Por un lado, tenemos un zumo de 3 zanahorias y medio pepino, y por otro lado, una papaya. Dos cosas que les quiero comentar sobre mi desayuno. Por un lado, como ven, son alimentos altos en agua, alimentos hidratantes. Es el mejor tipo de alimento que podemos tomar a primera hora del día, cuando comencemos el día, porque nos van a ayudar a hidratar. Son alimentos más ligeros y que no le causan tantas pesades al cuerpo, se digieren muy rápido, una vez estén en la boca y ya empiezan a digerirse. Y por otro lado, si vemos el color que tienen, el color intenso, naranja, naranja, rojizo, son alimentos, como vemos, por este color, altos en carotenoides. Es una sustancia, un pigmento, un antioxidante, que tienen todos los alimentos de este color, tanto la papaya, la zanahoria, los duraznos, los melocotones, toda la fruta que aparece o que empieza a salir en el verano. Y si nos damos cuenta, esto es un aviso de la naturaleza, porque estos alimentos con alto contenido en caroteno, se han visto que son protectores contra los rayos solares, por lo cual la naturaleza nota este tipo de alimentos cuando más fuerte es el sol. O sea que no te da una idea de lo que tenemos que comer en esta temporada, así que recuerden, les invito a comer este tipo de alimentos. Los más beneficiosos son, sobre todo, el zumo de zanahoria, porque es la forma más fácil de absorber los carotenos y, por supuesto, la fruta. Así que nada, se han comprobado que la gente que tiene en sangre más cantidad de carotenoides, sufre de menos enfermedades de todo tipo, menos infecciones, es un antioxidante bastante fuerte. Así que nada, a incluir más alimentos de este color y les dejo aquí y ya les muestro más tarde la segunda comida del día, lo que viene siendo el almuerzo. Segunda comida del día, seguimos con la fruta. Como saben, me gusta comer la mayoría de mi alimentación que venga de alimentos crudos, así que estos platanos van a ser mi almuerzo, vengo a entrenar, así que comeré bastante. No sé, no me los comeré todos, pero sí hasta que quede satisfecho. Y como podemos ver, están bien maduros, todo su almidón ya se ha transformado en azúcar simple, que es lo que buscamos, para que se absorba rápido. Así que nada, como les digo, mi segunda comida, mi almuerzo, y ya nos vemos más tarde y les muestro la última, que será la cena. Esta ya es la tercera y mi última comida. Ensalada con zanahoria rallada, tomate y lechuga. 120-125 gramos de judía. Y unos 700-800, entre 700-800 gramos de papa, simplemente hervida. Antes de esto me tomé un jugo verde, con espinacas, pepino y zanahoria. Así que nada, espero que les haya gustado este vídeo. Ya se hacen una idea, más o menos, de cómo comer un día, así, en una dieta vegana, alta en hidratos, baja en grasa. Espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, acuérdense de darle al like. Y si no se han suscrito todavía, pues, suscríbanse al canal. Y nada, un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.